Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de blog de Juanjus Hoy seguimos con cuánto ganan los youtubers famosos con vuestras peticiones y recuperando viejos youtubers que ya hemos mencionado ¡Comenzamos! Pues empezamos con Vegetta777 que sabéis que es el youtuber español que más dinero gana, ¿vale? Su partner es Polaris, con una nota de A Ha crecido en el último mes un 6% con 166 millones de visitas y ha crecido en suscripciones un 6% con 333.000 nuevos suscriptores, nada menos Al día tiene entre 5.800.000, 5.500.000 de visitas aunque hay picos ahí de 11 y 7, pero sabéis que es porque a veces que youtube no da datos y se suman y se acumulan, ¿vale? Y gana entre 1.300 y 20.200 euros al día y al mes entre 37.900 y 600.000 Este margen se pone porque no se sabe el tipo de contrato que tiene con Polaris y puede ser un contrato muy especial con más beneficios que los normales, ¿vale? Luego tenemos a Stacks, que yo no sabía que existía esta cuenta pensé que solo tenía la de Minecraft, pero tiene otra cuenta aparte de la famosa y me lo habéis dicho que queríais que hablase de ella y aquí está, ¿vale? Tiene una nota de B más, tiene el partner Polaris ha crecido en el último mes un 22% con 25 millones de visitas y ha crecido 121.000 suscriptores aunque ha sido un crecimiento menor del mes anterior, ¿vale? Al día tiene entre 800.000 visitas, 1.000.000 y pico, 1.300.000 y gana entre 195 y 3.100 euros al día, ¿eh? Y al mes entre 5.800 y 93.000 ya que siéramos muchos Luego tenemos a Tegref, otra de vuestras peticiones con una nota de B más que tiene de partner a Divimov S ha crecido el último mes un 6% con 25 millones de visitas y ha perdido suscripciones en crecimiento con respecto a otros meses pero no se ha tenido 95.000 nuevos suscriptores Al día ha tenido entre 1.600.000 y 1.900.000 y gana entre 192 y 3.100 euros y al mes entre 5.800 y 92.300 Luego otra cuenta que no conocía la de Gona89 este ha sido otro mensaje que me habéis mandado que queréis que hablara de él tiene una nota de B más el partner es BroadmanTube Network y ha subido 2.340 vídeos con 1.500.000 de suscriptores prácticamente Al día tiene entre 620, 638 y 660.000 es una audiencia bastante estable y gana entre 150 y 2.400 euros al día y al mes entre 4.500 y 72.000 la cifra más baja a recordar Luego tenemos a Folagol03 que es un youtuber que cada vez se está hablando más de él que con 2.700 vídeos ya tiene más de 1.000.000 de suscriptores y ya tiene a Divimov S de partner tiene una nota de B más y ha crecido un 15% en visitas y un 17% en suscripciones en el último mes y al día tiene entre 600.000 y 500.000 visitas y gana entre 137 y 2.200 euros al día y al mes entre 4.100 y 65.000 y bueno ya sabéis que si tenéis alguna petición de un youtuber que queréis que os diga cuánto gana aquí estoy y en lo que pueda hacer y ayudar pues lo haré nos vemos en un nuevo vídeo de Joacus gracias ¡Chavales! ¡Pusha Sporting! ¡Pusha Spurbe! ¡Pusha Spurbe! ¡Chavales que nos ponemos todos! ¡Y PUSHA PURCOBRE! ¡Pusha Spurbe! 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 Gracias por ver el video.